¿Qué pedo con estos casos donde ambas personas están alcoholizadas, tanto hombre como mujer? ¡Ay, delicioso! ¿Por qué se considera que el hombre abusó de la mujer? Sencillo, actualmente las ideas dominantes son satanización del hombre, infantilización de la mujer. La mujer de pronto sería un ente pasivo, sin capacidad de criterio, ni decisión, ni elección, ni agencia personal. Y el hombre, en cambio, sería esta entidad maquiavélica que todo el tiempo está buscando cómo oprimir e imponer su voluntad sobre los demás. Chequen noticias sobre cualquier caso donde un hombre haya ejercido violencia y llegado a hacer cosas graves, ¿no? No tiene excusa, totalmente no tiene excusa. Pero además de eso se cuelgan como para, vean cómo son todos los hombres, este no era un monstruo, era un hijo del sistema y no sé cuánto más. Ahora, busquen noticias porque hay un montón de mujeres ejerciendo violencia o haciendo cualquier clase de atrocidad. Yo me acuerdo del caso de esta chica llamada Jennifer Paola que desvivió a su hija porque pensaba que su esposo le era infiel. Fue un tipo de violencia vicaria. O sea, quiero desquitarme con él porque según me fue infiel, pues, ¡uy! A mi hija. Y en varios comentarios, al menos en mi video, sobre esa noticia. Es que no tienes empatía porque la chica tenía depresión y es algo muy mal, no sabes por lo que estaba pasando. Pero, pues, habría estado pasando por algo muy feo, pero nada tiene justificación de ¡cui! Y no solamente en este caso. Las mamás feministas de Lucio Dupu y el niño de Argentina le quitan la vida y todo lo demás que le hicieron. Algo habrá hecho ese nene para que le pasara. El mítico caso de Johnny Devin Berger. Él era más grande que ella. Ella era una niña de 29 años, así que él era un agresor, aunque él solamente se haya defendido de que ella le cortara el dedo y lo difamara y todo lo malo que le hizo. O sea, cualquier caso donde un hombre haya hecho algo, no solo no tiene justificación, sino que además es excusa para decir ¡ven! Como son todos los hombres, y en cambio cualquier caso donde una mujer hace algo malo, es que no saben por lo que estaba pasando. O sea, ella no podía decidir, tal vez un hombre fue el que hizo que hiciera eso. Les digo, el hombre siempre está manipulando y viendo a quién oprimir. Y la mujer es un niño que, si hace algo malo, no fue su culpa, fue de todos menos de ella. Y la mujer es un niño que, si hace algo malo, no fue su culpa.